¡Vamos! 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 La recta, chavos, es cumbia, chida, derecho Que bien está, ahí bailemos Está hechida al ritmo De cumbia, va, hay una recta Y esto es lo que me gusta A mi amigo Balagá Catala Y su esposo Vanessa A mi amigo Balagá A mi amigo Balagá Y su esposo Vanessa Coral en tabla sacaban esa Y de brindito la van a bailar Y un boletallo que no se acabe La cumbia chida se va a mudar 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 Ay planeta Y un hombre dedicado a toda la gente Que somos juniors, juniors De ver a Zaragoza, Colombia, Colombia Un hombre de Chidat Jajay ¿Qué es la cumbia chida? El caben, el chingas Para el nene de Bongo Ferita, Zapo y el bus Y para Rojo y su esposo Y su mamá Luzi Y toda la gente de los juniors De la Caracom ¡Gracias! ¡Gracias!